Estamos filmando en estos momentos, siendo las 12 y 15 del día, hoy día 26 de mayo de 2018, las tomas de lo que será la posta 4 por 100 de la primera categoría. Hablamos de los hermanos de las promociones 13, 15 y 16. Estamos grabando indicaciones, el juez de línea. Estamos viendo la vista panorámica del estadio del Colegio Militar Leóncio Prado, acá en La Perla Callao, hoy día 26 de mayo de 2018. Vamos a acercar un poco la imagen para verlo más de cerca. Pues dando indicaciones, repito, integrantes de la primera categoría, primera carrera, postas 4 por 100. Ahora, entrega de relevo, de mayoridad, de mayor lugar, no es solamente el poder de gran, de mayor gran, de mayor gran, de mayor gran. Ahora, chamamos de dos poros. Hoy, me huele a malo. Ahora, chamamos de dos poros, no está malo. Esta consejera que han puesto por acá, con esta. Ya han hecho el respectivo sorteo de las ubicaciones de cada promoción y se dirigen a los puntos de relevo correspondientes. ¡Atención! ¡Atención! ¡Va a haber partida! ¡Atención! ¡Va a haber partida! Están pidiendo que se alojen la pista de atletismo. ¡Atención! ¡Va a haber partida! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Pidiendo que desalojen la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! y ya se dio la alargada primera prueba de la primera categoría postas 4 por 100 promociones integrantes 13, 15 y 16 primer relevo pisan los últimos 200 metros viene el relevo de los últimos 100 metros ¡Bravo Jaimito! ¡Bravo Jaimito! ¡Bravo Jaimito! ¡Bravo, Rocco!